¿Cómo quieres olvidarme si tú me llevas tan dentro? Pensando cada momento regresar para buscarme y después decir lo siento Regresar para buscarme y después decir lo siento Tú piensas que si me dejas podrás vivir más tranquilo Y mientras más tú te alejas más querrás volver conmigo Más querrás vivir conmigo Más querrás volver al nido Más querrás dormir conmigo De nada te servirá querer escaparte Mi nombre lo llevará siempre en tus entrañas Y ya no podrás aunque tú lo quieras no podrás correr de mi lado Porque ya hoy tú no me engañas Pero hay que tener valor y enfrentar las cosas Por eso no aguantarás verte solitario Y tú volverás cuando yo lo quiera Volverás y con la mirada temblarás sin decir tu nombre Como un perro fiel te agachará a esperar mi orden Y con la mirada temblarás sin decir tu nombre De nada te servirá querer escaparte Mi nombre lo llevará siempre en tus entrañas Y ya no podrás aunque tú lo quieras no podrás correr de mi lado Porque ya hoy tú no me engañas Pero hay que tener valor y enfrentar las cosas Por eso no aguantarás verte solitario Y tú volverás cuando yo lo quiera Volverás y con la mirada temblarás sin decir tu nombre Como un perro fiel te agachará a esperar mi orden Y con la mirada temblarás sin decir tu nombre ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video